Tras varios años perteneciendo a las filas del Patriotas Fútbol Club de Boyacá, el zaguero cañero Hasbius Sánchez Gómez se ha convertido en pieza clave como defensa central y capitán del equipo en la categoría sub-17. Sus buenas cualidades a la hora de defender lo han llevado a vestir en varias ocasiones la camiseta de la selección Boyacá. Ya con la selección participamos en la eliminatoria a Juegos Nacionales y ya en Patriotas vamos a competir en el torneo nacional sub-17 y en la Copa Metropolitana que es la copa más importante, la zona centro del país, que juegan todos los equipos profesionales y ahí estamos nosotros. Su proceso ha sido a base de sacrificios propios y de sus padres. Comenzó desde abajo su camino con el fútbol en Ocaña y hoy sueña con debutar pronto en el balompié profesional. De la mano de Dios creo que todas las cosas son posibles, todos los sueños son posibles, lo imposible se hace posible primero que todo. Después a veces tenemos que sacrificar cosas, a veces a tempranas edades no queremos hacer cierto tipo de cosas. Por ejemplo, digamos, personalmente me tocó duro al principio por el tema de mi familia, de mis amigos, de la ciudad, del colegio. Son sacrificios que creo que todos debemos hacer para poder cumplir lo que queremos. Hasbio viajó a tierras boyacenses para unirse a la concentración del cuadro patriótico y así continuar su preparación de cara al inicio de la temporada de campeonatos nacionales 2023. Muchos éxitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!